de vuelta. Tras las renuncias de don Juan Carlos Ruiz López y de doña Laura Muñoz Pedreño, quienes fueron designados en su día en representación del Grupo Parlamentario Popular para formar parte de la comisión académica citada, corresponde al Grupo Parlamentario Popular proponer a los miembros que deben cubrir las vacantes. A tal efecto, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado la siguiente candidatura de la que dará lectura la secretaria primera.